Todos aquí, Yondaime 737 Call of Duty Modern Warfare 2019 Continuando con el gameplay donde lo dejamos la última vez Entra, Javi Está a tiro No, espera, nos llevará hasta Javi O lanzarán el ataque con gas, si eso es usted, estamos jodidos Vamos y entramos en acción Por aquí, cuánto tiempo tenemos, horas o menos ¿Tienes el equipo? Es todo lo que pude con aquí Tiene visores, munición, pero no, no hay cegadoras Buen trabajo, Nick Puntas huecas del 30 150 grados Tus favoritas Oculta Y tal alma Recibido Lleva el paquete en camino, capitán Sé que quieres ajustar cuentas con el carnicero Este loco cabrón debería estar bajo tierra Ya tendrás tu oportunidad Ahora mismo necesitamos vivo al carnicero Priviét Priviét Dobre utra No está mal Un negro en Rusia debe llamar la atención Tengo entendido que Ah, bueno, donde realmente llamaría la atención es en China Eliminamos a los guardias para que no alenten el resto Y luego avanzamos hasta la puerta trasera Vale No disparamos hasta que yo lo indique Tranquilo amigo, tenemos permisos No, 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 no Venga Ojo al disparar El carnicero nos llevará hasta Jalil Lo necesitamos vivo por ahora Nuevo soldado Nuevo soldado Si el lobo está vivo estará orgulloso de vosotros Y si está muerto Transmitiremos su verdad a los que ya vienen sin ser limitados Daje otro abrazo a los que los limpios caen del granos Enviaremos nuestro mensaje al mundo Afirmativo De amarillo Tras la mesa Vale Despejado Todo despejado Vete a hacer Contente a escapar Síguelo No veas Vale 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 Ese tío ya está en su casa Es un fragador muy grande. Es un fragador muy grande. Capachado. Capachado. Nadie sabe. Capachado. Este ha sido el de las protecas. No lo he visto. No lo pierdas. Te haré un rodeo para ahí. ¡Rápido! Vamos a calmarnos. Por tu culpa. ¡Papachado! ¡Papachado! ¡Sargento! ¡Estoy bien señor! ¡El blanco va por la rita del río! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡El panijero cruza el puente! Vale, está ahí. Oye, traje. ¿Cómo corre? ¿Es que un bravo? ¡Contacto vehículo a la izquierda! ¡Salud! ¡Salud! Me pago la luz. Tío. Qué bruticos que son, eh. Un tono de terrorismo es probable, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nicolai! ¡Lo tenemos! Es difícil correr con una conducción, ¿eh? Es una. Dejenme ir a la corponeta. ¿Quiénes son? ¡Suscríbete! ¡Hombre podrán enviar vuestras cabezas a vuestras familias! ¡Soy un pedazo de mierda! ¡Hay un pequeño problema! ¿Cuál? ¡El motor no va muy bien! ¡Muy bien, Nicolai! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Dónde está el gas? En tu puto culo ruso de mierda. No me haces daño, flujo de mierda. Vamos, Capitán. Sabes hacerlo mucho mejor. ¿Crees que no me acuerdo de ti debería ser ese? ¿Eh? ¿Y tú, Sargento? ¿Qué? ¡Córrema, Sargento! ¡Tenemos que hacer que hable! Estamos a punto de hacerlo. Nicolai, ¿dónde está el paquete? Está llegando, Capitán. Ve, Nicolai, coge el paquete y traigo aquí. ¿Vale? Esto os va a gustar. ¿Qué es? Gracias, Nicolai. Fuero de la verdad. Fuero de la verdad. ¡No! Por favor. ¡Me se rompe! ¡Me se rompe! ¡Aaah! Quizás el carrocero caminuele. ¿Qué está pasando? ¡No pasa nada! 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 No te preocupes, ¿vale? Por favor, no hagas tanto a mi hijo. Haremos lo que nos diga. No te digas. Esa es un niño muy valiente. ¿A dónde vamos, mamá? Vamos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casar. Sí, acá. ¿Y por qué estáis haciendo? Es imperdonable. Somos inocentes. Cuéntamelo. Me necesito saber por qué estamos aquí. No tienes por qué hacerlo. ¿Qué harás? Hombre. Me quedo. Bien, entregáselo. No, por favor. Usa. Cuidado con ellos, hijo de puta. ¿No querías esto? Voy a llegar. Mira lo que haces. Mi hijo está aquí. No le importa hacer daño a niños, ¿verdad, Kai? No. Callaos. ¿Qué es eso? Me dije que no lo sé por qué hacer esto. Mejor me lo puede ser. Cómelo. Habla. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por favor, por favor. No tenemos nada que ver con esto, de verdad. Eh, eh, eh. Para, para. Ellos. Eh, eh, eh. Miren. Para, para. Ellos no quieren nada que ver con esto. ¿Habla? Dice los niños a la pajada. No, no, parad. Por favor, dejadlos. Sargento. Capitán. Déjanos en paz. No se ve nada. Queremos salvarse, ¿a ti? ¿Dónde están? No podéis hacer nada por impedirlo. Es siempre aquí. No podéis. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Escucha. 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 Te atrocarezca. No, es la verdad. Te lo juro. Vengas hasta ahí. Te atrocarezca, lo juro. Hija de... El novato. Ya es tarde para detenerlo. Vamos, Sargento. Salva a los putos rusos. Marco ya estará muerto. Así. Va por Marco. Tenga la justa más. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Esto es la mano de disparar? ¿Era esa? No sé que puedo disparar a la... No, no, no le daba a él, ¿eh? O sea, no le daba a él, le daba a él. ¿Y esto qué es? ¿El pipí? Oh, el pipí. Vaya, parece que te has muerto. No está por si acaso te quedaba así. ¿Y para ti? Para ti no puedo. Es que el juego deja, pero no le daba. Sí. Yo le daba a él. ¿Por qué? El gas está en el teatro caretica. Asegúrate hoy. Llevo a misa. Claro. El vehículo es tuyo. Te sacará de la puerta. A mí. En la finca de Marco. Va a matarlo. No sé cómo es antes. Garne. Sube. Cúbrenos. Rojibido. ¡Suscríbete! 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 Permata Tengo salgéneos, no disparas Hay demasiados, permanente oculto Aléjate de la luz Avanza, mantente oculto Cállate por aquí, mantente en la oscuridad y no te verán La oscuridad está por aquí Mantente en las sombras, saliendo Adelante Reúnete conmigo, sacerdo Hay que cortar la luz, usa la caja de fusiles de la pared Cobro la cedida ¿Cómo anda? Salida bloqueada, dispara a las luces y son los de espera Espera a que se muevan Vale, se están separando Dos a la derecha, a por ellos primero Ahora Despejado, vamos Tengo tiros y eso me gusta, eh Ahí está el mirador Ahí está el complejo del general, a ver a quién nos enfrentamos ¿Qué es lo que ves? Está tranquilo, movimiento en la torre del reloj La iglesia y la piscina Baja, yo te curo Me parto Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir F cereal Ahí está Miren Ah, Architecture Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir Tengo que abrir Que abrir oscuraría que hay un tercero cuidado, las armas del silenciador llamarán la atención Llegará el momento en que la llame a lo que haga es que me la pierdo Me cargaron Parece que tienen a alguien Mira a ver si está aquí Podría tener abarco No hay escaleras Hay una claraboya sobre la piscina Úsala para llegar hasta el principal Esto no me lo sabía Es que esta misión La puedes hacer de muchas maneras No hay una claraboya ¿Qué hay? No hay una claraboya No hay una claraboya No hay una claraboya No hay una claraboya A ver No hay una claraboya No hay una claraboya No hay una claraboya Vale Vale Descendemos La claraboya No hay una claraboya No hay una claraboya Ok, ya está hecho todo. 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 Ok, ya está hecho. Ok, ya está hecho. Ok, ya está hecho. Ok, ya está. 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 de las cosas que necesito saber. ¿Dónde coño fue la iglesia? Vamos a meternos por aquí. ¿Dónde está la iglesia? ¿Esto está de abajo? Veo un nervijo por la derecha. ¡Arriba! ¡Tengo toda la noche! ¡Uy! Es que no ha sido... ¿Esto es lo que quieres? ¡Lo único que tienes que escribir es dónde está Bárbara! ¡Quiero tu habitación! ¡Dime dónde está! No sé si encontraré. No sé si encontraré. Había habido una pelota. ¡No! ¡No! ¡Puede mi barro! Están dando bien con el Tasier ¿Eh? ¡Tengo toda la noche! ¡Dime dónde está! ¡Aplausos! ¡Dime dónde está! Sí, sí, pero es que es mi último cargador del arma silenciada. Nos vamos a reír, ¿eh? Bueno, no voy a ir con esta escopeta que también tiene 7 balas, a ver qué tenía aquí. Qué fácil. Ya, claro que la desvelarán prais, pero... Pensaba que la puesta estaba cerrada Y la venía a lo puto sub normal Joder mierda, tranquilo Vale, vale ¿Y esto? Que a ver, que mientras sigáis chingiendo en fila Yo... Oh, esto no es bueno No es bueno, no es bueno No es bueno Oh, fuck Vale, vale, vale La verdad es que se había... Ahora, vamos a abrir la puerta Despacito Era lo que teníamos que abrir Sobre primeras No me disculpa No me disculpa No me disculpa No me disculpa ¿No? No me disculpa No me disculpa ¡Ay, me cago en Dios! Me necesito esconderme un poco y evaluar. ¡Buff! ¡Qué puto horror! ¡Pero es buena, eh! O sea, este tipo de misiones... ¡Guau! Vale, encuentro a Javier. En la mansión esa vez. Recuerdo que me ha dicho que el vehículo volvió a estar circulando. O sea, le cuidais todo. ¿Munición? ¿Qué tal va? Perfecto. Ahí paseándose por la maleza, que es mala. Bueno, mira, ahora no podemos hacer más con esta. ¡Joder! De una en una y volviéndote muy loco. Parece que no se deja de seguirse. Es muy fácil fue quitar de pepe. Sí,大概 en un solo con un avión... Vete a partir con vistas, không choque? Vete a partir con un se Y luego 30 metros. No pasos. ¡T well theEh-ese. A ver si no se le hagan algo así. Se dio cuando se dispara a los héroes. Vale, no os creo. Parece que es un dato que se puso a ver. Es posible que sepa donde estoy. Tiene cuidado porque si activar esta sí que podrían venir. Bueno, sabemos que tenemos que ir a la segunda planta. Así que... Tal vez estas escaleras sean un ataque. O tal vez se hagan un ataque de mierda. Y ya estamos metiendo mierda. Me pago en la puta. Soy gilipollas. No se que les han dado hoy a los soldados. Pero van super vitaminados, eh. Venga ya. Hostia, esto es increíble. Soy un héroe, soy un héroe. Todo va bien, todo va bien. Soy un héroe. Espera nomás. ¿Cuántas balas me quedan? Es que yo pensaba que me quedaban mal. A ver como hostias. ¿Y tú dónde estás estos chicos bastardos? Joder. Venga ya. Si no has visto una mierda, cabrón. Tardeza de camperos. A ver, me voy a tumbar aquí. Espera que vengan todos los soldados. Toma, 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 toma. Venga, siguiente. Espérete, hostia. ¿Otro? Venga, pues aquí tengo otro. Bueno, bueno. La acumulación. Esto era vuestro, ¿no? Se ha caído. Venga, hala. Madre, barbacoa, eh. ¿Alguien más quiere? Porque tengo más. Venga, hala. Uy, el sigilo. Uy, qué rico el sigilo, eh. Mete otra vez el cañón. Mete guapo el cañón. Venga, va. Esto, que te había caído a ti, ¿no? Uy, ya lo te había metido. Ahora, que arda. Que arda la galaxia. Me gusta. Dale. Yo cambiando el estilo de arma. Si es que soy un normal profundo. Venga, cuantos más... ¡Me cago en mi puta vida! Esta parte... Esta parte... Esta parte la voy a recortar, eh. Esta parte no ha ido bien. La voy a recortar del vídeo. Joder, desde aquí. En serio. Joder, tío. Pues voy a repetir la estrategia camperil, eh. O sea... ¡Hola! Mierda, no veo. Esto es vuestro. Un poquito más. A la vez. ¿Estáis bien? Sabéis que esto tiene lanzabanadas, ¿no? ¿Y ahora también? ¡Oiga! ¡La Virgen! ¡Toma, Sigilo! A ver si me vuelve a salir la escopetita. Porque esa escopeta... Si no andara cambiando de arma como un puto subnormal... Sería una buena idea. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me cago en mi puta... Vale, vamos a intentar otra cosa. Está claro que eso no es... A ver, es una buena idea. Pero por lo que sea no está funcionando. Seguimos. Vamos a seguir con la aquí abajo, a ver que podemos encontrar. Bueno, de momento no está. ¡Claro que llamarán la atención, Price! ¡Pero y la munición! Y ahora, pues... Hemos hecho una distracción ahí de puta madre. Nos vamos para arriba. A ver que encontramos. Fuera, fuera. Ya está. Estoy dentro. Y se vea la segunda planta. Se reina. No sé si me está viendo, pero... Está jodida la cosa. Voy a la segunda planta. Cuidado a las paradas. Estoy arriba. Vale, Price. Cuidado a las paradas. Cuidado a la cifra. Cuidado a las paradas. Cuidado a las paradas. Cuidado a las paradas. Hombre. Uuuu 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 No, espero que los soldados no estén tan... No, espero que los soldados no estén tan... Uy, 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 como quemad No, 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 no No quemad que de verdad Uuuu ¡Pero bien! Vamos a ahogar, venga, hay que mover No, no era buena idea Las caíditas por los Bibi también, marca de la casa ¿Has sido vivo? Vale, venga, hasta luego Vale, venga, hasta luego No hombre, no ¡La granada, la granada! ¡Voy a palmar! Tío, soy buenísimo, ¿verdad? No es cosa mía Soy el puto amo Venga, avancemos Que si no, nos da la granada en toda la cara Lo tengo detrás Venga ahí, mátame, mátame Joder, macho Soy buenísimo Es que es increíble lo bueno que soy ¡Respira, respira! ¡Respira, Garrick! ¡Respira! Puto amo el Garrick, venga, vamos ¿De dónde están? ¡Disparan! ¡Me cago en otra granada! ¡Estoy muerto! ¡Ay! ¡Joder, si estaba bien tirada, eh! ¡Madre mía! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Cobertura! ¡No abandonan la cobertura! ¿Dónde está el caballo? ¡Míralo! Si estaba aquí detrás del sofá El picaruelo Venga, ¿a dónde vamos? 100 metros, tío Mientras nos va a ir acosando un puto helicóptero, está bien ¿Podré bajar por ahí? ¿Dónde está el helicóptero, tío? ¡Qué mal rollero! Ya, ya, el foco, el foco ¡Hostia! ¡No es buena idea! Me cago en la... ¡Venga! Soy buenísimo, tío No, es que esta fase es muy difícil Eso, que soy buenísimo Vale, vale, he entendido que hay que ir por el edificio Eso me ha quedado claro Eso también les ha quedado claro ahora, eh? Que buenísimo, tío Joder Pues vale Más blancos Ya empezamos con los racismos, tío ¡Fua! Es que por aquí no hay... No hay cobertura, eh? Ay, me cago en... Y por aquí como estaba el patio Joder, no es que esté mucho mejor, pero... ¡Fua chaval! Es que ni mires, ni mires Si yo quiero Si yo puto quiero, pero es que no A ver, a ver, a ver Si yo entiendo dónde está apuntado Ay, 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 ay Pues a mí un cobertizo de esos de jardín me parecía el edificio perfecto, ¿vale? No tengo criterio No tengo criterio Si, si, entrad, entrad, hijos míos Pero... Qué difícil puedo usar ahora A ver, venga, vamos a entrar a ese A ver qué podemos encontrar Los enemigos Eso es lo que vamos a encontrar Y... Joder, macho Está claro que hoy Garrick no se tomó el petisui, eh? Está blandito No lo he visto, no lo he visto Y me paso de su culo, venga Vale, no ha sido bueno ir a pasar de su culo Soy buenísimo, no importa Luego lo edito todo Y como si hubiera sido el primer intento Va No, soy demasiado vago Prefiero que se vea que soy un banquete ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ahí hay movimiento A ver Garrick, el petisui Tío, de verdad, está más blandito Gente, ¿se ha habido un disparo desde aquí? Igual uno de estos dos quedó vivo Esto es un ram Que no le ha ido muy bien el día Vale, vamos a ir en esa dirección Hola, 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 hola ¿El lado ruso? Vale Pero si no sé a dónde está el norte ¿Cómo que? ¿Pero dónde la han lanzado? No La virgen Nada, gracias He de morir con la espada No, no, no Dejarme en paz Ah, no leo, tío ¿Dónde estaba el norte? Pero miradlo, tío ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Creo que lo sirvió, que lo sirvió Caramba, tío No me gusta nada este arma Qué tacto más malo, tío ¿Cuántos metros quedan? Me debo el túnel Hay que correr Yajuuu Creo que era hasta aquí, ¿no? Price Price ¿Pero mueves el culo, cabrones? Céntrate Céntrate y la hostia Jajaja No 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 ¿Qué es esto? Con apoyo Quizá lo hagamos Venga Capitán, por favor, dale los planos a para dile la verdad Podrás contársela a todo el mundo El mundo me da igual Hice esto por mi hermana Vale Un poquito tarde, ¿no? Watcher 1 ¿Qué haces aquí? ¿Mueves aquí? En el motorio, cuidaos Sí, señor ¿Qué coño pasa? Se acabó. Vamos a entregarlo. ¿A quién? A Rusia. ¿Un intercambio? Algo así. ¿Qué hacemos? Espera. No lo compliques, capitán. Dame un buen motivo. Es una guerra subsidiaria. Solo somos penales. Habla por ti. ¡Entrégalo! Sí, señor. No sé qué caras, pero puedo ayudarle. ¿Quién se necesita tu llamar? Las caras de Price. No necesitas ni saber qué está pensando. Te cubro, capitán. ¡Para! ¡Abremos! Sé cómo funciona esto, capitán. Esta vez no. Han entregado a Jadir a los rusos. Lo matarán. Eso con suerte. Parece que ha salvado de nuevo al mundo libre. Jadir encontró el laboratorio de barco paneste de Georgia. ¿La fábrica de gas? Tenía planeado desnublar. Jadir está poco. Todos los usamos un poco. ¿No crees, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que empezó. Eres un buen amigo. Y un peor enemigo, seguro. Pero yo no cruzo fronteras, ni iba. Defiendo a los míos aquí, en mi lugar. A veces, la mejor defensa. Está todo. Los planos, el personal. Ya veo. Una malicia sin datos occidentales, todo el río. Y culparían a los terroristas. ¿No? Sabía que eres fiel. Si Barco está allí, eres mío. Esta es una misión para destruir el laboratorio de barco. Nikolai está infiltrado. Nos dará explosivos. Iremos dos equipos. Gary y yo pondremos cargas en la tubería. Farah y Alex. Nikolai os dará un detonador y sabotearéis el horno. Vuestras las cargas. Manejad bastante y es tu hueso. El apoyo aéreo abrirá camino. El resto es cosa nuestra. Procesos expuestos al norte del puente. Tiene apoyo. Recibido en segundos para infarto. No. No será hoy. El próximo día, y esto seguro será el desenlace de esta campaña y la despedida de Call of Duty Modern Warfare 2019. Está un poco buena, pero ha sido una buena experiencia. Ya hablaremos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!